Noticiero del Zuntrax Con unidad y determinación de lucha hemos alcanzado la victoria Nuestro secretario general Saúl Méndez explica la situación en Minera Panamá Por otro lado, Minera Panamá ha violado los acuerdos firmados en el que participaron tres ministros de Estado El Zuntra y ellos mismos Han despedido a más de 600 personas Han perseguido a los dirigentes sindicales del Zuntra Esta es una batalla que está por definirse Ya presentamos un pliego de peticiones para la negociación del convenio colectivo Así que a los trabajadores de Minera Panamá, unidad y firmeza Ya vieron lo que somos capaces de hacer organizados los trabajadores de la construcción Para derrotar al enclave colonial Con la lucha se dignifica al obrero El incremento del costo de las viviendas no se debe al aumento de salario de los obreros Saúl Méndez, secretario general de Zuntrax, lo explica Referirme con repudio a la campaña de odio que sigue Tratando de justificar los incrementos de las viviendas a raíz de los salarios de los trabajadores Los incrementos de las viviendas se dan porque ACOVIR y sus socios Venden una vivienda cinco veces más del valor de construcción Por eso se da El incremento No solo en el costo de la vivienda Sino de los alimentos, los medicamentos Y de las cosas fundamentales del pueblo Se debe a la anarquía llamada libre oferta y demanda Que es salvaje Aquí nos castigan dos veces No solo con salarios bajos Sino también con la anarquía esa De que los precios suben de forma indiscriminada Y no hay quien ponga orden en esta situación Sin luchas no hay victorias La pelea es peleando Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico También el trabajador ¡Suta!